Bueno, la encuesta del día es la siguiente. ¿Mereció Tigres ser abuchado por su afición después del empate contra San Luis? 76% dice que sí y 24% dice que no. Empiezo contigo, Gerardo Jasso. ¿Mereció o no? Yo no hubiera abuchado. Yo no hubiera abuchado. Tigres intentó, le faltan más ideas, es cierto, pero entiendo a la gente y comprendo a la gente. Bien, no los voy a recriminar ni me voy a molestar porque abucharon el equipo porque eso sentir en ese momento. Se sintieron defraudados y yo creo que así fue como reaccionaron. Si los abuchearon, la gente de la afición, la mayoría lo abuchó, bien, cada quien actúa mientras no agreda de otra manera. El abucheo es un desahogo y si así lo sintieron en ese momento, vale, yo no lo hubiera abuchado. Yo critico, cuestiono y ahorita vamos a platicar sobre algunas cosas futbolísticas. Pero eso fue una reacción de la afición. Los entiendo, los comprendo y los acepto. Va. Bueno, yo lo personal no creo que se haya merecido el abucheo, muy mismo el discurso de Jasso. No hubiera abucheado, me parece que el equipo rival cuenta y esto, bueno, la gente lógicamente en el sentimiento, en el momento, el inicio que tuvo Tigres, como que estaba muy presente en ese momento. Una semana antes, el equipo rival de la ciudad le había ganado al que tenías enfrente en tu cancha. Ese tipo de combinaciones, pues creo que, entre otras muchas cosas, sientes que puedes ganarle a este equipo. Pero yo creo que no porque Tigres hizo lo que pudo, ordenado, desordenadamente, pero llegó, sí se pasó un poquito de centros, pero bueno, fue la fórmula que buscó, sí tiró bastante, no concretó, y esa fue la parte muy parecida a lo que pasó con el de Monterrey contra Chivas. No lo perdió Tigres, la gente sí se sintió un poquito decepcionada por el resultado, y eso gira en todo, en el resultado. Entonces creo que no se debió haber abuchado, o no merecía ser abuchado, pero se entiende el sentir y el sentimiento de la gente. Bueno, a ver, ahí les va. Yo no soy tigre, yo no podría contestar esto, pero lo que sí creo es, no me gusta, a mí lo personal que abuche es, si no ganas, es decir, a mí el resultado no es tan importante para mí. Ahora, si yo fuese tigre, con mi camisa de tigres, que por cierto a la blanca no me la han mandado los tigres, ni me la mandarán, pero si yo fuese tigre, yo sí hubiese abuchado, no por el empate, por la forma. O sea, a mí esto de jugar a los centros porque no tienes NPI para buscar otra forma, sí, a mí si yo así ahí es abucheo, si mi equipo, si yo le voy a mi equipo y no sabe cómo atacar, no sabe, y tiene tantos recursos y no lo sabe utilizar, yo sí abucheo. Yo sí, en ese tenor, no porque empate o porque pierda, no, 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 si mi equipo juega, juega como el Pachuca, como el América, y pierde o empata, no pasa nada, pues si juega como tigres, al centro, y al centro, y al centro, y al centro, yo sí abucheo. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Mereció ser abuchado o no? No, porque está jugando bien, más que no se dio el gol, hubo oportunidades y no se dio, estuvo bien, sí me gustó el juego, más que pues, Maromero tuvo mucho, mucho, mucho papel en el equipo, en el equipo de San Luis, sí, más que le dé más tiempo al diente, para que, le falte delantero. Lo que pasa es que, se abuchó por los cambios, no el equipo, bueno, así sentí yo, yo estuve en el estadio, y, y, y todos creíamos que los cambios debieron de haber sido en otro momento, y, yo creo que fue más que nada eso, le faltó tiempo, le faltó tiempo, y los cambios se hicieron muy tarde, lo que pasa es que, el equipo merecía haber estado al 100 desde el principio. O el empate a cero contra San Luis, sí. Por la calidad que tiene el equipo, por el costo que invirtieron en jugadores, y el San Luis, porque venía, acaba de perder con Monterrey, que es nuestro rival, por eso digo que, el cero cero es, un marcador muy injusto para, para el equipo Tigres. Fíjense que le dio pocos minutos al diente, y el diente es un jugadorazo que merece más minutos, y este, y entonces ahí, creo que, también está perdiendo al ofensivo, al no meterlo más minutos. de coca, al diente. Bueno, creo yo no, creo que no, porque, Tigres va empezando, trae nuevo plantel, trae buen técnico, lo que más no les faltó, fue concretarle el gol. Pues yo creo que bien, nada más que veo que a Ibai, le dieron como, 15 minutos, y no entró, en su punto, y no se pudo hacer nada. Yo creo que sí, fíjate, porque, es una de las nóminas, más fuertes en México, y pues haber empatado, contra equipos como, San Luis, y el caso de, de Tijuana también, yo creo que la, la gente sí, merece dar esa crítica, esa crítica, perdón, tiene ese derecho a, a darla, ¿no? Pues ya lo hizo un poco tarde, porque si está viendo, la situación, y sabe que tiene ese tipo de, jugadores, que pueden revolucionar, el momento del, del, del juego, pues ya los hubiera hecho, un poquito antes.